Noticias de último minuto El señor Bartolomé de las Casas fue un sacerdote de España Pero cuando llega a nuestro territorio empieza a plasmar por medio de su gran pluma lo que sucedía Y cuáles fueron las causas o qué fueron lo que generó la llegada de los españoles a este gran territorio Por eso es que los invito a todos ustedes, televidentes, a descubrir la real historia Y lo que realmente sucedió cuando los españoles llegan a Latinoamérica Debido a esta gran necesidad por eso tenemos ese espacio, tu espacio, el espacio de las obras literarias En ese vamos a hablar un poco de la escritura, de la historia, de las relaciones religiosas y también sociales Y de la cultura del momento Por eso tomados de la mano de este hermoso texto vamos a estudiar dos capítulos de dos historias Que nos van a relatar lo que sucedió a mano de los españoles Por eso no te despegues y continúa con nosotros Bartolomé de las Casas fue un encomendero, cronista, teólogo, filósofo, jurista Fraile, dominico, sacerdote y obispo español del siglo XVI Famoso como historiador y reformador social Llegó a la española como laico, luego se convirtió en fraile y sacerdote dominico Fue nombrado el primer obispo residente de Chiapas y el primer protector de los indios nombrado oficialmente Sus extensos escritos, los más famosos de los cuales son Brevísima relación de la destrucción de las indias E Historia de las indias Relatan las primeras décadas de la colonización de las antillas españolas Describe las atrocidades cometidas por los colonizadores contra los pueblos indígenas La Brevísima relación de la destrucción de las indias es un libro publicado en el año 1552 En este se denuncia el efecto que tuvo para los naturales la colonización del nuevo mundo por parte de las manos de los españoles El señor Bartolomé trató de escribir todos los hechos y dificultades que vivió este pueblo durante el reinado español Llegando del hacer en comedero, paradójicamente se convirtió en uno de los acérmos defensores de los derechos de los amerindios El padre de las casas había sido testigo y participante también de las catástrofes demográficas Que condujo a la desaparición de los taínos, los guataebelles y los caribes El argumento principal de la obra gira en torno a todo lo ocurrido en las indias Desde lo maravilloso de su descubrimiento hasta lo penoso de las matanzas y estragos que realizan los españoles sobre gente inocente El objetivo que fray Bartolomé de las casas plasma en el texto es el de la defensoría de la injusticia La destrucción que se produjo sin ninguna causa que lo justifique y solo llevados a la codicia y a la ambición Van marrando las atrocidades cometidas durante la conquista en todos los lugares Las casas está convencido de dos cosas, que la libertad humana es después de la vida la cosa más preciosa y estimada del mundo Y que la esclavitud va contra la ley natural porque atenta a la libertad que la conquista y la guerra hecha contra los indios les ha quitado Ahora ya sabemos el texto que vamos a analizar En este mismo texto hemos sacado dos de las historias o dos capítulos que se narran en este La primera, de las provincias de la tierra firme por la parte que se llama Florida Vamos a descubrir los siguientes relatos y anunciarlos El texto inicia relatando que subieron tres tiranos a el lugar de mención Y inician a hacer lo que ya venían haciendo Y era destruir y matar en los diferentes sectores Y nos relata y el autor nos dice que ellos mataban y asesinaban Porque por medio de la sangre inocente podían seguir avanzando en ese proceso Pero nos menciona que dos de esos grandes tiranos Dios les había dado su paga Que era que muriesen y bajaran al infierno Pero había quedado uno de ellos aún vivo Pero que más adelante se pierde y no se conoce su paradero Después de salir de ese territorio El autor nos dice que ellos se van a otros lugares Pero siguen haciendo lo mismo que han hecho en todos los sitios Destruir y matar En medio de sus travesías encontraron lugares donde habían personas inteligentes Cultas, llenas de filosofía y política Pero eso no les impedía que les quitaran la vida Que matasen a los niños, a las mujeres y a los hombres Expandían el miedo a través de la tortura y la matanza Incluso llegaron a un pueblo donde se les dio comida Se les sustentó, se les ayudaron con las cargas que llevan los animales Y después de ellos los toman, los matan, los cierren Y los mandan a las demás tribus Para que lleven el mensaje de las buenas nuevas De la salvación por medio de la mano católica Y los milagros que ellos hacían A lo cual a Bartolomé y las casas le generan Gran indignación Porque se supone si ellos llevan luz ¿Por qué hacen estos mal? Es interesante ver desde la perspectiva de las creencias y de la fe Porque Bartolomé es un sacerdote Y él cree en Dios Y en su texto, así lo demuestra en ese primer capítulo Demuestra su fe, su creencia, su anhelo por servir a Dios Y también habla de los juicios divinos Y lo más interesante es que en la parte final del texto Habla de que la iglesia católica quería esparcir el mensaje Pero lo llevaba a través de la guerra, de la muerte, de la destrucción, de la fuerza Y que eso llevaba a pensar de pronto a los indios Que si ellos eran los representantes de Dios ¿Cómo sería ese Dios de malo? Porque le permitía que hicieran esas obras con un pueblo inocente Desde lo social también llama la atención Porque Bartolomé los llama como hermanos Cuando dicen que matan a sus hermanos Porque por medio de esa sangre es que ellos pueden seguir escalando en su posición No hablan como indígenas, sino como hermanos Sino que le da una categoría de hombres, de personas, de seres humanos Igual a él Cree que los indios son sus hermanos Y que a pesar de eso ellos no los respetan No les dan el valor que un ser humano tiene Otro elemento llamativo Y es que siempre se ha inculcado Que los indios o las personas nativas Los indígenas eran ignorantes Pero el texto dice que eran personas pulcras, inteligentes, versadas Y a pesar de eso aún así los mataban Y que los trataban como animales Les ponían cargas inmensas que los llevaba a la fatiga Y morían Y aún así cuando les brindaban comidas A que los indígenas eran amistosos Eran buenas personas Y eso ni siquiera los conmovió para hacer el bien Desde el punto de vista gramatical Es muy interesante ver el uso de la E Ya que muchas veces lo utilizan como conjunción O como otra palabra que es difícil de definir También encontramos en este primer texto Una rarificación interesante Y en muchos casos se pierde la cadencia Por el uso de palabras que quedan a medias Que son abreviadas O que les dan otro uso Haciendo que sea un complejo La comprensión a primera vista O en la primera interacción Haciendo que se deba leer más de una vez Para comprender la idea central De lo que quiere decir un párrafo en su totalidad Es decir, que la parte de la La parte de la sintaxis juega un papel muy interesante Porque el uso de las palabras cambia y también la morfología de ellas Nuestro siguiente capítulo se titula del río Haciendo a todo el territorio de Latinoamérica Ellos al principio no querían Entonces nadie sabía a ciencia cierta que era lo que sucedía en estos territorios También otra forma que se encuentra También otra forma que se encuentra de forma de ganancia Era la esclavitud Ya que tomaban a muchos de estos indios Y los vendían Y en este caso En uno de estos casos Nos muestran que se demoró mucho tiempo el barco Que iba a venir a recoger a estos indios Y lo que hicieron fue un trueque con otros indios Algo que se puede resaltar en el texto Un elemento ético muy interesante Es que estas poblaciones de indígenas estaba dividida Ya que entre ellos mismos habían guerras internas Y eso es algo que nunca nos habían mencionado los libros de historia Ya que ellos siempre lo mostraban como personas de espadas Pero dentro de ellos habían divisiones Como se había mencionado desde la perspectiva social La comercialización de esclavos Ya que estos comerciantes no llegaron Los indios a los cuales capturados Fueron vendidos a los indios enemigos Y era tanta la presión que sentían Los indios capturados Que decían que era mejor que los mataran unos españoles Y no los indígenas enemigos de ellos Dentro de esa misma población Estaban divididos y se hacía la guerra entre ellos En vez de unir fuerzas Podemos encontrar que el rencor Y la rivalidad entre ellos Era más fuerte que aún de lo que sentían por los españoles Queridos televidentes Siempre subimos engañados Los españoles no fueron los conquistadores Sino fueron los que destruyeron y maltrataron nuestro pueblo Fueron aquellos que destruyeron la población Disminuyeron el número Y se robaron nuestros recursos No señor director Eso lo deben saber todas las personas Porque la ignorancia Y la falta de conocimiento Que tenemos sobre la historia Es muy grande Porque los libros de ciencias No dicen lo que realmente se vivió Y gracias a Bartolomé Podemos descubrir Una persona que fue enviada Desde los españoles Y fue un testigo directo De todas las crueldades que se vivieron Y eso tenemos que decir señor director Y no nos puede importar el problema